Dicen que hace muchos, muchos siglos, en una región lejana que hoy ha perdido su nombre, nació el primero de los poetas de lavabos. El primero de un estirpe de caballeros cuya gran labor sería mantener viva la imaginación en este mundo. Para lograrlo, aquellos poetas viajaron una y otra vez alrededor de la tierra en busca de la coordenada de los sueños. Acompañados siempre de una maleta y de un barco elevado por un globo, inventaron las estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!